Hay una canción que le encanta a las mujeres ¿Dónde están las mujeres de Clemencia? ¿Aquí dónde están? Por favor, la canta conmigo Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó y yo se perdí Pero hay Everybody, todo el mundo conmigo Hay Otra vez, Clemencia Hay Cómo me duele Hay Le duele, pero le va a gustar Cómo me duele Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mi no encontrarte felicidad Tal vez alguien más te dará Ay, como la flor Como la flor Canto amor Tanto amor Me diste tú ¿Qué pasó? Me marchó y yo se perdí Ayúdame Pero Ay Cómo me duele Otra vez Ay Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Ay Cómo me duele 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 Que si mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que me viniste a ver Cuéntale Que te he conocido bailando Cuéntale Que si mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Que en eso me viniste Y que quizá fue la noche Ya se me traicionó O el perfume de mi piel Yo que te cautivó Que ya no tiene excusa Con tu traición Que tuviste mi motivo Que en el corazón Que quizá te habrá lo oído como el arco Hoy me ha dado el fuego Y yo no me meto más Y a mí te juego Y si es por mí no pide perdón Digo que la de ti Que te lo perdone Y con la vacuna Porque con llora no se compone Oye cremencia Me va la noche Todo el mundo aquí Otra Otra noche Otra Que yo no te mordé Otra Otra noche Otra Aunque tú vuelvas con él Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra Ahora si llegó el momento Cuéntale Me tocó romper el hielo Cuéntale Ahora si llegó el momento Cuéntale Un saludo bien sincero Cuéntale Yo por ser el más novato Cuéntale Me tocó ser el primero Cuéntale Yo por ser el más novato Cuéntale Me tocó ser el primero Cuéntale Así que vamos a ver Cuéntale Así que tengan paciencia Cuéntale Así que vamos a ver Cuéntale Hoy es el día de los hombres Cuéntale Y también de la mujer Cuéntale Porque son todos los días Cuéntale Ellos son los más lindos Cuéntale Porque son todos los días Cuéntale Ellos son los más lindos Cuéntale Te voy a decir una cosa Cuéntale Y aquí me sumé fui yo Cuéntale Esto es como el carnaval Cuéntale Quien lo vive Quien lo goza Cuéntale Esto es como el carnaval Cuéntale Quien lo vive Quien lo goza Cuéntale Un saludo a toda mi gente Cuéntale A la mujer preciosa Cuéntale Que aquí están y gozando Cuéntale Te digo el novenbustero Cuéntale Y aquí están gozando Cuéntale Te digo y soy sincero Cuéntale Esta noche de clemencia Cuéntale Yo me vine soltero Cuéntale Cuéntale Te vine soltero Cuéntale Y tú también Cuéntale Veniste soltero Cuéntale De pronto contigo mami Cuéntale Esta noche duerma en cuero Cuéntale Cuéntale Así que vamos a gozar Cuéntale Óyeme clemencia gente Cuéntale Así que vamos a bailar Cuéntale Yo quiero que todo el mundo Cuéntale Me acompañe de aquí pa' allá Y aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Y de aquí pa' allá De aquí pa' allá Y de aquí pa' allá De aquí pa' allá Y de aquí pa' allá 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 Y sigo improvisando Cuéntale El tiempo no se termina Cuéntale Y sigo improvisando Cuéntale El tiempo no se termina Cuéntale De pronto entrando un ratico Cuéntale Me bajo de la tarima Cuéntale Me voy a tomar unos tragos, con todos y todos ustedes, me voy a tomar unos tragos, con todos y todos ustedes, así que vamos a ver, ella a mi me entretiene, así que vamos a ver, ella a mi me entretiene, mira te lo juro mami, que a mi tu me conmueves, así que da la vuelta, y da la vuelta, y da el cenar catorio, que marca la diferencia, mira como lo zumba, mira como lo goza, mira como lo zumba, mira como lo goza, vamos que todo el mundo, mi gente está sabrosa y aquí, Y aquí baila